¿Qué pasa con los trabajadores? En los contenedores que tenemos en lugares estratégicos. Con el tema de los recolectores, pues ellos tienen igual doble turno dentro de la ciudad y también en las parroquias. ¿Con cuánto personal se cuenta para este trabajo? Estamos aproximadamente con 21 personas que están haciendo lo que es el barrido y tenemos 12 personas en lo que es recolectores. Ya, en lo concerniente al tema en cambio de horarios, ¿sólo los que nos acaba de manifestar o hay otro tipo de horarios? No, son, permanentemente son esos horarios que acabo de indicarle. Hay horarios especiales, por ejemplo, en esta temporada de Navidad, lo que es el Campo Santo del Niñito de Chinche, nosotros hacemos un plan de contingencia ahí, donde vamos incluso desde las 3 de la mañana, hacemos una limpieza en el sector durante los días pico, digamos, donde llegan los peligreses a este templo. ¿El trabajo se realiza tanto en el sector urbano? Entiendo, ¿el sector rural también es atendido? Sí, en el sector rural también es atendido lo que es las parroquias. En cada parroquia tenemos, dependiendo del tamaño de la parroquia, por ejemplo, en Zumbagua tenemos dos personas que hacen el barrido de las calles, tenemos en las otras parroquias una persona. Entonces, hacemos ese trabajo también allá. Con respecto a la respuesta de la gente, de los ciudadanos, recuerdo que esta, si estoy mal, se puso una especie de basureros en algunas de las vías centrales, céntricas. Sí, nosotros hicimos un proyecto, digamos, sobre la contenerización de la basura acá en el Cantón Pujilí. Este año, pues, se tomó en cuenta lo que son las parroquias. Entonces, dimos a seis contenedores por parroquia, que ha resultado un éxito, digamos. Las parroquias están muy, muy contentas con esta atención que se hizo. Y acá, pues, tuvimos un proyectico también llamado Las Papeleras. Nosotros hemos ubicado en lugares estratégicos papeleras. Son basureritos de 200 ml que sirven para la basura del momento. Con los señores estudiantes, o bueno, con la ciudadanía en general. Se compra un chupete, un caramelo. Esa basura tiene que ser depositada en las papeleras. Si bien es cierto, tenemos algunos inconvenientes en ciertos sitios donde no está bien utilizada esta papelera. Están depositando basura que tiene que estar o en el contenedor de mayor volumen, o directamente en el recolector. Pero estamos avanzando. La gente, de pronto, son personas que vienen una vez a Pujilí y si se encuentran eso, lo ponen. Pero estamos socializando, llegando a la conciencia de cada uno de los pugilenses y estamos obteniendo muy buenos resultados. Finalmente, ¿qué decirle a la ciudadanía? No, agradecido de la ciudadanía, porque cada proyecto que se está implementando, pues la ciudadanía ha aceptado de mil gustos. Últimamente estamos con una ordenanza, aplicando una ordenanza, donde el frentista es responsable de tener limpia su frente, valga la redundancia. Entonces, eso está llegando a cada uno de los ciudadanos de una muy buena manera. Entonces, estamos contentos. Esperamos que Pujilí siga siendo lo que siempre ha sido, un Pujilí limpio y ordenado, con la ayuda del ciudadano.